¡Chachofol en vivo! La saca sobre mí Tusiederos, camillas, abrazos Vearestes noches Que no volverá Por perdimiento Sigo aquí imaginándote, recordando tus besos en mi Viento al cielo, recuerdas en mis soluciones, una y otra vez Pasan y pasan los días, y yo aquí me encuentro en el mismo lugar Recuerden todos los momentos que vivimos juntos, hoy me encuentro en verdad Hoy todo se acabó, hoy vos ya no estás, todo terminó Tus besos en mis días, corazos, en regas de noche, que no volverán Hoy todo se acabó, hoy vos ya no estás, todo terminó Tus besos en mis días, corazos, en regas de noche, que no volverán Tus besos en mis días, corazos, en regas de noche, que no volverán